¡Suscríbete! Exactamente, vamos a cumplir aproximadamente de dos a tres semanas que llegó a México. Me comentas otro, Daniel, que les ha ido muy bien en el tema de ventas aquí en nuestro país. Mucha gente ya lo estaba esperando con ansias desde que se anunció en Estados Unidos. Pero bueno, platíquenos, ¿cómo les ha ido con el Apple Watch? ¿Qué estamos viendo ya en México? Pues los precios, el rango de precios y qué modelos podemos encontrar y podemos comprar ya en la tienda Max Store, tanto de Altavista como de Polanco. Así es, bueno, pues la verdad es que ha sido un lanzamiento muy esperado Y la gente lo recibió muy bien El primer día había colas esperando adquirir el producto Y lo más importante es que se ha comprado en los diferentes rangos que vienen los modelos O sea, si se han vendido esos relojes de 370 mil pesos Bueno, esto había falta de que se vendan más Pero bueno, si se han vendido, lo cual es tan representativo de que mucha gente es fan de Apple Lo comentábamos ahorita, Apple es una religión para mucha gente Así es, hay mucho fanatismo sobre la marca, sobre sus productos Y no es de gratis, la verdad es que la marca se ha preocupado mucho en satisfacer las necesidades de sus usuarios, de los clientes Y la verdad que este producto, pues sí creemos que viene a ser un cambio importante en el uso de los gadgets hacia las personas David Molina, que es el 6 trading de la empresa, pues trae aquí varios comentarios, él ya como usuario Tú nada más entrenas a la gente que le explica a los clientes, a los futuros clientes o posibles clientes que llegan a la tienda Pues cuáles son las bondades del Apple Watch Pues principalmente el Apple Watch es el producto, como lo dice la marca, que es el producto más personal que han diseñado O sea, sabemos que tal vez un iPhone o tal vez algún iPad, sí es un producto que es personal Pero no tanto como un Apple Watch, el Apple Watch prácticamente ya duermes con él Entonces lo que te ayuda el Apple Watch, además de que está siempre contigo, es de que hoy en día En la primera etapa de aplicaciones que Apple ha lanzado, se preocupa más por la parte de lo que usamos todos los días Cualquier tipo de usuario, aplicaciones de uso común, llámese correo electrónico, llámese redes sociales Llámese también aplicaciones para las personas que hacen ejercicio y entre otras más Entonces algo muy importante que tiene el Apple Watch es eso, que prácticamente antes cuando te llega una notificación Tal vez de una aplicación, tú tienes que sacar el teléfono y empezar a revisarlo Si vas conduciendo, eso puede llegar a ser peligroso Entonces con el Apple Watch tú sientes un toque Entonces en el momento que tú levantas la mano, tú ya tienes la notificación en la pantalla Y poder revisarlo, incluso vas a poder también tener notas Vas a poder ver los trens en Twitter, por ejemplo Y otras funciones más muy increíbles Que la verdad, sí es algo que yo como usuario Ya lo adapté a mi estilo de vida digital y me ha funcionado de maravilla Que justo le acabas de dar al concepto, yo creo que es clave en el tema del smartwatch En el caso de Apple, que es hacer que se convierta parte de tu vida día a día Más allá del teléfono, que es parte de nuestra vida día a día Te lo digo yo que olvidé mi teléfono y que me estoy muriendo porque no tengo mi teléfono en la mano Pero bueno, el reloj también ya se va a convertir Y como dice mucha gente, no puede haber miles de relojes Pero una vez que sale un producto Apple, se convierte en una tendencia Así es, pues bueno, ya ves que Apple ha revolucionado De hecho, la parte de la música con el iPod primero Así es Después el iPod también vino a ser un producto que se construyó Pues primero se creó una tablet al mercado, ¿no? Exacto Y el iPod, bueno, que no nos diga, ¿no? Cambió la industria de la telefonía por completo Así es Entonces hoy el Apple Watch creo que igual va a ser un cambio importante En toda la gente que usa reloj, ¿no? Claro David, hay un tema muy importante Hay otros participantes ya en el tema de los smartwatches Que salió primero que Apple Como es el caso de Samsung, LG, Sony Pero hay algo bien interesante que no tienen estos relojes La cantidad de aplicaciones Yo creo que Apple se preocupó mucho antes de lanzar un reloj inteligente En tener realmente un ecosistema bien trabajado Una serie de aplicaciones distintas Que no midieran solamente el tema de la actividad física O que te permitieran ver correos electrónicos y notificaciones Sino que Apple Ya inclusive hay algunos desarrolladores que están fabricando juegos Que están fabricando la liga de fútbol Para que lo puedas ver en tu teléfono Y en tu reloj también Entonces hay una serie de aplicaciones que no tienen la competencia Y que Apple sí se preocupó en prepararlas Algo que hay que destacar de la marca de Apple Es que el corazón de todo lo que es Apple como tal Hoy en día es el App Store En el App Store tú vas a poder encontrar Millones, millones o miles de aplicaciones Que se van a adaptar siempre a tu estilo de vida Eso sin dudarlo Entonces ahorita está en una primera etapa Las aplicaciones como comentas del Apple Watch Donde hay una pequeña variedad Que sí pueden adaptarse muy bien contigo Pero posteriormente yo creo que esto va a seguir creciendo Y este ecosistema como mencionas Va a empezar a envolver el dispositivo Que va a complementar todavía más Inclusive por ahí se espera todavía la llegada De algunas aplicaciones Que ya por ejemplo trabajan en Estados Unidos Como son los de pago Donde ya con la tecnología que trae el reloj Tú puedes llegar a un punto de venta Pagar directamente con el reloj Sin necesidad de tener una tarjeta de crédito O tener la cartera en la mano Ya con el reloj lo puedes pagar Y es un tema que bueno Estamos esperando que ya México Hay que cumplir con algunas regulaciones Pero yo no dudo que a partir del próximo año Podamos tener todos estos beneficios de Apple Pues esperemos que sí Porque esa tecnología o esa función del Apple Pay Es algo muy seguro Sobre todo del Apple Watch Exacto Para darles un ejemplo Si yo voy a pagar con alguna tarjeta de crédito Y voy a algún lugar Y alguien me quita mi Apple Watch En automático se hace un bloqueo Entonces no van a poder utilizarlo Ni de ninguna manera Entonces es algo muy fácil y práctico Para poder hacer compras Hoy en día bueno Con Cinepolis Era parte de la cartelera Bueno tú vas a poder Pues incluso ver aquí los horarios Vas a poder incluso ver Los cines Incluso vas a poder Incluso desde el iPhone Poderlo comprar Con Passbook Tener aquí directamente Tu boleto electrónico Y donde haya esos escanes Que es parte de los primeros pininos Por llamar de alguna manera Que está haciendo el Apple Watch en México De utilizar ya el sistema De como tú dices El Pass Que te permite ya con el reloj Entrar a una sala de cines Sin necesidad de sacar el boleto Es de formarte O sea De formarte Los estrenos Algunos son filas enormes Donde solamente está abierta una caja Y para llegar es un poco complicado Pero mejor desde la comida de tu casa O en el auto Mientras te diriges al cine Pues haces la compra Llegas Ya no te formas Listo Entras al cine Claro En cuanto a cantidad de relojes Otoniel Estamos bien en México No hay aún escasez Porque bueno En muchos países vuelan Vuelan los productos Apple En este caso Pues bueno Vimos que se tuvo que desplazar Inclusive casi uno o dos meses Después de la llegada De este gadget a México Por el tema de que se acaban ¿No? Así es Ha habido una venta Como te comentaba Muy buena Pero en este momento Ha estado llegando producto Así es O cantidades suficientes Digamos Para cubrir las demandas Que cliente tiene ¿No? Entonces por ese lado Pues no hay hoy Un problema Este Como fue en su momento Cuando el iPhone 6 Por ejemplo ¿No? Claro Otoniel David Pues lamentablemente Se acabó el tiempo Nos come Nos come Ahora sí que Valga la redundancia El tiempo Pero bueno Ya sabemos Estamos en la Mac Store Tanto de Polanco Como de Altavista Ahí está David Ahí está Otoniel Que nos pueden Pues platicar Sobre todo Sobre todas estas tecnologías No solamente el Apple Watch Sino también Todo lo que tiene que ver Con computadoras Smartphones Tablets Y todo ¿No? Todo lo que está ahí Disponible en la tienda Para todos los que somos Amantes De la marca de Apple ¿No? Así es Es una invitación Que vayan Que conozcan nuestras tiendas Que vean la experiencia Que quieres estar en una tienda de Mac Y conocer sus productos Interactuar con ellos Y finalmente Pues hacer una compra inteligente Perfecto David Pues te agradezco mucho Que nos hayas acompañado Gracias a ti Por la invitación Fue un placer Estar aquí con ustedes David Otoniel Pues bueno Ya saben Ahí están Las tiendas Las Mac Store En México Está actualmente En la que está En Polanco Y en Mazarik Está la de Altavista Dense una vuelta Y chequen toda la oferta Que nos tiene Apple Gracias por acompañarme En una edición más De Hacker TV Soy Polara Nos vemos mañana A las 3 de la tarde Aquí a través de Exercior Televisión Noticias que dicen más Te invitamos a seguir Cuestionando la información Con los siguientes videos